Con toda la mejor energía les traigo un grandioso horóscopo poderoso para esta gran semana del 11 al 17 de octubre Vamos a iniciar la semana con una luna que está en fase nueva entonces pendiente para que tomen todas las señales cósmicas porque tendremos grandes conexiones Quiero agradecer a todas las personas que día a día se siguen sumando a este grandioso primer canal de YouTube Alfonso León TV que he hecho para ti Gracias por ese amor Para mí es muy importante que te suscribas, dale al botoncito rojo de la campanita También coméntame, escribe el decreto tres veces y la banderita de tu país para saber desde dónde están en esta grandiosa conexión Y vamos a tener esta semana, vamos a iniciar este día lunes 11 de octubre con una luna ya en las últimas horas de la fase nueva que es una luna de inicio, de aventura porque está en el signo de Sagitario Muchas personas que se sentían allí como retraídas o que estaban pasando por angustias o por procesos internos ahora se van a dar la oportunidad, número uno, de conocerse a sí mismo Recuerda que todavía Mercurio sigue en fase retrógrada y esto en la última semana va a estar generando muchas cosas contundentes especialmente en tu comunicación Este 12 de octubre, día que es fiesta nacional en toda América se va a estar dando el cambio de la luna nueva a fase creciente en el signo de Capricornio Debes aprovechar esta maravillosa luna para que siembres tus deseos para que hagas rituales de prosperidad, para que te den la oportunidad especialmente de conectar tus propósitos, que quieres sembrar porque siempre que nosotros tenemos luna creciente las mujeres si se quieren cortar el cabello igual que los hombres si están pasando por problemas capilares estos tratamientos te ayudan a que todo crezca en abundancia Ya saben que si ustedes quieren saber Muchas personas me dicen, arquitecto, ¿cómo hago para saber mi signo solar, el signo ascendente y el signo lunar? Pues fácil, entra ya en maestrodeldestino.com y te me realizas tu carta astrológica para que sepas todo el informe de lo que es tu vida en esos planetas signos zodiacales, aspectos porque vía email te vamos a enviar este grandioso informe de tu carta astrológica para que la imprimas, puedas encuadernarla y poco a poco la vas a ir leyendo te das cuenta la información importante en donde que vas a obtener en maestrodeldestino.com El 17 de octubre fecha contundente porque el sol en Libra va a ser una cuadratura a Plutón en Capricornio eso no es nada favorable aquí se pueden estar generando decisiones contundentes respecto a rupturas ya sea de una relación, de una alianza, de una sociedad o hasta de tu pareja y te lo digo con tiempo porque con este Mercurio retrogradando muchas cosas a lo mejor te vas a enterar en los dispositivos, en los celulares, en una laptop algunas cartas que tu pareja puede estar teniendo con amantes entonces cuidado porque todo va a salir a la luz en esa sombra y como yo digo, solamente en esas sombras es donde uno encuentra la luz y esto te va a llevar a resoluciones o a procesos que tienes especialmente en estas circunstancias que a lo mejor no sabías entonces te vas a dar cuenta de gente que te traiciona gente que te roba gente estafadora, mejor dicho aquí con esta cuadratura del sol en Libra y de Plutón en Capricornio vas a tomar las decisiones más contundentes entonces si nos damos cuenta en Libra se encuentra todavía el sol en sus últimos días Mercurio en la última semana de retrogradación y Marte también dentro de este signo este es un momento donde tú tienes que hacer una limpieza de ciertas personas o amistades tóxicas como yo te digo, es mejor tener gente que te sume y que no te reste y como yo digo, a veces es mejor la calidad que la cantidad y hay que tener mucho cuidado con las redes sociales no te dejes allí de una u otra forma como ilusionar o no creas todo lo que ves porque a veces puede ser una cortina de humo por eso desde mi amor, con toda esta gran fuerza cósmica quiero que coloques las manos con las mías para decir el decreto de esta semana que dice así agradezco el placer en mi vida agradezco el placer en mi vida agradezco el placer en mi vida y con esta grandiosa afirmación con este decreto quiero que disfrutes tu vida al máximo date ese gusto date ese placer por compartir, por estar con esas personas que tanto amas y yo sé que muchos me lo habían pedido y en mi segundo canal de youtube Alfonso León TV2, arquitecto de sueños ya les estrené este video tan esperado para que puedan decorar su árbol de navidad para las próximas fechas cerrando este año 2021 los colores, donde ubicar, lo que hacer y te darás cuenta que desde ya apenas salga Mercurio Retrogrado puedes comenzar a hacer la navidad recuerden que el sábado 27 de noviembre va a ser la gran conferencia estelar que yo doy todos los años allí esta conferencia de fin de año donde doy como activar la prosperidad para el nuevo portal del año 222 que viene con una fuerza grandiosa las predicciones del año del tigre de cristal como debes hacer tu Feng Shui las ceremonias, todo las inscripciones están abiertas en alfonsoleon.com allí en la sección de eventos y también puedes comunicarte a este teléfono vía whatsapp al más 1-786-930-9812 que allí en mi equipo te da toda la información porque ya hay muchas personas que se están inscribiendo y voy a dar allí bastante conocimiento sabiduría para activarte en grande ahora quiero que se preparen los 12 signos del Zodíaco iniciando con el primer signo del elemento fuego Aries tu señal cósmica para ti signo de Aries en este grandioso horóscopo poderoso del 11 al 17 de octubre te sale el arcano de la paciencia y en el tiempo de Dios todo va a ser perfecto y sagrado pero a veces tú te me desesperas signo de Aries todo lo quieres para ayer y resulta que tienes que comenzar a compenetrarte a ser constante y a ser muy disciplinado frente a todo lo que estás realizando de forma física porque sé que estás transformando tu cuerpo de forma profesional frente a las conexiones negocios que hagas y también de forma espiritual para que empieces a retomar este camino que lo has estado perdiendo por eso el color que te va a dar esa gran fuerza para esta semana es el color rosa vístete de este color alrededor de tu aura el rosado te da una energía de amor de conexión y de una energía fantástica los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 07 el 52 y el 717 y como yo sé que hay muchas preguntas relacionadas frente al amor a alguien quien te gusta que deseas a esa persona entra ya en maestrosdeldestino.com que allí mi equipo de tarotistas a nivel mundial están 24 7 para ti con una llamada telefónica puedes consultarte en este momento donde maestrosdeldestino.com dinero amor y salud observando estas cartas del tarot aquí yo veo ciertas energías de peleas de conflictos veo en estas cartas del tarot donde tú no tienes por qué estar allí como desde el miedo simplemente debes ser más aguerrido tienes que ser más potente y dentro de estas cartas del tarot yo te recomiendo especialmente para que cargues estas dos pulseras tanto la pulsera deja de verde como la de turmalina negra la consigues en mi tienda en línea online vida en fenshui.com que te va a ayudar muchísimo para este último trimestre del año 2021 veo que definitivamente tienes que soltar en estas cartas no puedes estar con cargas no puedes estar allí con problemas con preocupaciones de otras personas suelta entregale la responsabilidad ya en este momento a cada ser y te darás cuenta todo lo que vas a conseguir sobre todo para que comiences un nuevo empleo un nuevo emprendimiento o hasta un nuevo negocio en asunto del amor los que están casados o tienen pareja definitivamente aquí hay una mujer mala negativa que los quiere ver allí destruidos separados y déjame decirte que puede ser tu suegra o puede ser allí tu propia madre o una persona una tía esto es una persona mayor donde hay allí como ciertas energías que no me gustan para nada y donde lo que tú ganas quiere que solamente lo reciba esta mujer entonces allí empieza como un desequilibrio económico solteros y solteras sigues siendo allí constante frente a una persona que realmente a ti te gusta y déjame decirte que lo vas a conseguir es que tanto dio el agua ya la piedra que me la rompió en asuntos de la salud te digo una cosa cuida tus órganos genitales no sé por qué pero cosas que tienen que ver con la próstata con el pene en los hombres con la mujer la vagina aquí deberías chequearte con algún especialista el gran consejo que yo te doy escúchame bien signos del elemento fuego es que en este momento tú tienes que hacer una planificación tienes que mirar hacia dónde quieres ir dónde quieres estar y con quién quieres estar esto es clave porque estos últimos meses van a ser de grandes oportunidades y sorpresas para tu bien y como yo te quiero ver próspero tú no te puedes perder mi gran conferencia del 27 de noviembre que ya se me están inscribiendo y que tú no te puedes quedar sin ese cupo entra en alfonsoleon.com en la sección de eventos allí puedes comprar tu entrada que va a ser online y que la vas a ver desde cualquier dispositivo en la comodidad de tu hogar voy a dar todos mis secretos los rituales y las ceremonias de este fin de año para que el 2022 sea tu año de prosperidad voy ahora con este signo que ante todo es del elemento tierra cómodo que es el signo también que le gusta el dinero voy contigo signo de Tauro tu señal cósmica para ti signo de Tauro en este grandioso horóscopo poderoso del 11 al 17 de octubre te sale el arcano de la existencia ahí está una carta donde yo quiero que te sientes que te pares por un momento y mires todo lo que has hecho lo bueno y lo malo no tienes nada de que arrepentir te ha sido perfecto pero déjame decirte que ya para estos últimos meses ay Dios mío mira yo te voy a decir una cosa signo de Tauro pero lo que tú vas a decidir va a ser contundente y esto te va a abrir hacia una nueva hacia un nuevo propósito hacia algo que va a ser trascendental y que te traerá enhorabuena una nueva conexión dentro de lo que es tu mundo y tu vida tú no tienes por qué tener miedo esa decisión por muy loca o arriesgada tómala porque esto realmente te abrirá nuevos procesos nuevas circunstancias alrededor de tu mundo el color para este grandioso que esta grandiosa semana se me van a vestir de un color azul claro este color te traerá una excelente conexión los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 01 el número 10 y el 199 y como yo sé que hay una pregunta respecto a un dinero trabajo proyecto entra ya en maestrosdeldestino.com que allí es seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial y ellos están 24 7 para ti en donde maestrosdeldestino.com en estas cartas en el dinero el amor y la salud estoy observando que este es un periodo excelente que Mercurio está retrogradando que hay muchos planetas que todavía no están directos déjame decirte que ahora aquí yo veo dinero prosperidad riqueza una alianza hay algo importante que viene es más puedes estar conversando pero ya cuando salga Mercurio retrogrado para la otra semana es que vas a firmar o vas a abrir una cuenta pero aquí tú vas a recibir un grandioso dinero y esto enhorabuena te trae cosas maravillosas no tengas miedo porque todo lo vas a conseguir y déjame decirte que ahora empiezas a capitalizarte poco a poco poco a poco que aquí a fin de año vas a tener un buen capital trabaja mira haz de oros y te digo una cosa hay un amuleto que por Feng Shui debes tener para este fin de año y es la tortuga negra con el sello para darte suerte en tu profesión en todo lo que tiene que ver con tu negocio y la consigues en mi tienda en línea vida en Feng Shui.com que nosotros hacemos envíos a cualquier ciudad o país del mundo veo dentro de estas cartas definitivamente que en el amor los que están casados o tienen pareja aquí ustedes se van a enterar de una mentira de una traición o hasta de una infidelidad tiene que estar pendiente porque aquí yo veo que está tambaleando tu relación solamente tú dentro de tu amor puedes perdonar y dejar que esto pase o si no prácticamente lo finiquitas solteros y solteras este era un momento para estar buscando pareja veo que están pasando también por necesidades o por organizarse económicamente para que puedan realmente abrirse a una relación esta es como la máscara que se desprende de los aviones el primero que debe colocarse la máscara eres tú mismo no se la puedes colocar al lado ni ayudar a otro hasta que no te ayudes entonces si tú no estás bien emocional espiritual y hasta económicamente ¿qué haces buscando una pareja? en asuntos de la salud hay que tener mucho cuidado en cosas relacionadas con la boca momento de hacerte una profilaxis de hacerte un blanqueamiento de lucir espectacularmente esa sonrisa y de hacerte cualquier tratamiento sea de endodoncia o de ortodoncia si lo necesitas busca a tu odontóloga y está la clave de tu éxito veo dentro de estas cartas signo del tarot como consejo astral que este es un momento en donde ahora tú tienes que ir analizando cada una de las circunstancias o de los procesos que estás viviendo porque va a ser contundente sobre aquello que estás por decidir o que estás por hacer por eso yo te invito a mi gran conferencia que daré el 27 de noviembre va a ser una conferencia donde daré todas mis ceremonias de fin de año las predicciones especiales que debes hacer y hacia donde tienes que ir en todo lo que respecta al año nuevo chino del tigre de tierra que lo he llamado el tigre de cristal toda la información está en mi página web alfonsoleon.com en la sección de eventos o escribe vía whatsapp y equipo que te dan la información de todo al más 1-786-930-9812 y ahora voy con este signo comunicativo expresivo signo del elemento aire Géminis tu señal cósmica para ti Geminiano y Geminiana en este grandioso horóscopo te sale el arcano de ir hacia adentro y está en una carta tan poderosa que te está invitando ir hacia la fuente hacer ese viaje de la mente al corazón yo sé que Mercurio está retrogradando y con esto prácticamente hay muchas cosas que te ha generado conflictos problemas ansiedades depresiones y yo te digo calma este es un momento donde esa ansiedad no te puede revolver no te puede descuadrar ni desorganizar emocional y espiritualmente por eso el color que te da ese poder de transmutación es el color violeta o morado usa este color signo de Géminis porque definitivamente te abre una nueva apertura frente a todo lo que estás viviendo los tres números de poder tienes el 04 el 22 y el 411 y como yo sé que hay muchas preguntas relacionadas a una inversión a un dinero o una compra y venta que estás por realizar entra ya en maestrodeldestino.com allí es seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial y ellos están 24 7 para ti en donde maestrodeldestino.com dinero amor y salud dentro de estas cartas observo que vienen cosas rápidas para ti este es un momento donde tú no puedes estar allí desde el miedo todo lo contrario es más tú te vas a enterar de una mujer negativa o una mujer que estaba de una otra forma hablando mal de ti o saboteándote tu trabajo veo en estas cartas que definitivamente tú tienes que irte con fuerza y con mucha energía frente a sucesos situaciones o procesos que pueden estarte generando desequilibrio económico aquí cierras un negocio o cierras una etapa desde el punto de vista laboral para abrirte a algo nuevo es más como yo sé que estás pasando por procesos en donde yo sé que económica y profesionalmente es contundente este último trimestre del año 2021 carga o lleva contigo la tortuga negra esta tortuga cabeza de dragón como amuleto con el sello de la profesión ese sello lunar te abre los caminos para que comiences a tomar ese norte y mira ganes buen dinero esto lo consigues en mi tienda online vidaenfengshui.com el amuleto de esta gran semana veo que en asuntos del amor escúchame bien signo de gémenes aquí los que están casados o tienen pareja no me gusta para nada porque hay como un secreto hay algo que tu pareja nunca te comentó de un abuso de algún aborto de alguna pérdida veo en estas cartas que aquí es como si se destapara la olla y tú tienes que ser como muy contundente frente a cómo vas a hablar recuerda que mercurio está retrogradando y esto puede estar generando un volcán o una explosión frente a tu actual relación solteros y solteras si me hablan de aventuras la carta del loco te está diciendo lánzate arriesgate ante esa persona que tanto te gusta es más esta persona aunque tú no lo creas siente interés por ti lo que pasa es que tú no has sido realmente lo decidido o decidida para que realmente conectes esta grandiosa fuerza en asuntos de la salud hay que tener mucho cuidado tu sistema inmunológico no está bien y por lo tanto estás propenso a cualquier problema sea desde el punto de vista de bronquios de pulmones también últimamente estás sufriendo como de diarrea y esto es porque el sistema inmunológico está bajando entonces te tienes que recargar tienes que comer sanamente deja esas dietas que son hasta ridículas y me haces el favor y empiezas allí a llenarte en la nutrición pero lo que te gusta comer a ti te aconsejo esta semana que comas carbohidratos que comas proteína que de una u otra forma te resguardes porque hay muchos virus que todavía te pueden estar afectando por eso el gran consejo es que debes meditar debes ante todo reconectarte en tu ser hazte la limpieza energética que tengo en mi segundo canal de youtube alfonso león tv2 arquitecto de sueños y aquí en el buscador colocas limpiezas energéticas alfonso león y hazte el baño de las siete hierbas y como yo sé y quiero verte próspero pues simplemente te espero en la gran conferencia que daré el sábado 27 de noviembre hacer una conferencia en vivo voy a dar todas mis ceremonias todas mis curas predicciones especiales el año nuevo chino y mucho más va a ser online pero ya muchos se están suscribiendo y es más es importante que lo hagas con tiempo porque el cupo va a ser limitado entra ya en alfonsoleón.com en la sección de eventos o llama o escribe un whatsapp al más 1 786 930 9812 ahora voy con este signo que ante todo tiene una energía hogareña una energía donde ahora la luna que cambia fase creciente en esta semana te activa la buena suerte voy contigo signo de cáncer tu señal cósmica para ti signo de cáncer en este grandioso horóscopo poderoso del 11 al 17 de octubre de este año 2021 te sale el arcano del valor yo sé que en los últimos días has pasado por pruebas por procesos por circunstancias y aprendizajes que han sido muy fuertes signo de cáncer pero déjame decirte que ahora eres tú el que tienes el poder la energía y la fuerza para que me lo hagas diferente en este instante no tienes por qué tener miedo es el momento de enfrentar aquella sombra o aquella energía que a lo mejor no te está dando la energía o la potestad como te digo para que lo hagas diferente entonces en este instante signo de cáncer yo te invito a que tengas esa fuerza de voluntad a que tengas la fe porque el que tiene fe y el que cree todo lo crea y este es un momento contundente en tu vida por eso esta semana vas a vestirte de un color verde este color te llena de integración de expansión y de buena suerte los tres números de poder en esta gran conexión y en este horóscopo yo quiero que lo anotes tienes el número 08 el 44 y el 818 y como yo sé que estás allí conectado con toda la fuerza y con toda esa buena energía desde mi ser y desde mi amor yo quiero que te consultes en maestrodeldestino.com sé que tienes muchas preguntas signo de cáncer frente a negocios a ciertos procesos y este es un momento contundente en tu maravilloso destino consultate ya en maestrodeldestino.com dinero amor y salud estoy observando en estas cartas que hay algo relacionado con un nuevo trabajo con gente que es joven y que te va a abrir los caminos como nunca en estas cartas del tarot de un favor que tú realizaste en el pasado ahora la vida te lo va a recompensar frente a un nuevo trabajo proyecto o emprendimiento este es un momento donde comienzas otra vez a ahorrar o vas a hacer un negocio o vas a tener un buen cliente algo contundente que realmente te abrirá puertas como nunca en estas cartas del tarot definitivamente hay cosas hermosas recibirás bendiciones recibirás un cliente un proyecto un trabajo Dios mío gracias signo de cáncer porque ahora tu situación económica va a comenzar a cambiar de una forma maravillosa los tres es más hay tres decisiones o hay tres proyectos o hay tres empleos el que más te llame la atención lánzate porque esto realmente te va a atraer cosas espectaculares por eso signo de cáncer yo te recomiendo para que cargues en este último trimestre del año la tortuga negra cabeza de dragón con el sello lunar esta es una tortuga poderosísima que te abre los caminos como nunca y la consigues en mi tienda online vidaenfenchuy.com en asuntos del amor los que están casados o tienen pareja aquí yo si veo como una energía negativa que gracias a Dios salió no sé a lo mejor te hiciste una limpieza o tomaste una gran decisión o ubicaste muchas cosas especialmente alrededor de tu familia y ahora viene una oportunidad o algo especial para esa persona que te acompaña en este gran camino solteros y solteras déjenme decirles que ahora de este cambio de la luna nueva a fase creciente hay una excelente conexión y oportunidad sobre una persona que te da algo especial esto es como una energía que iniciará la veo como una amistad pero poco a poco comenzará a madurar a evolucionar y comenzarán a quitarse máscaras y caretas donde aquí hay una gran vinculación en asuntos especialmente de la salud hay que tener mucho cuidado con la piel cuídate también cosas relacionadas con los ojos puedes estar perdiendo la visión y es momento de ir a tu osteomólogo o un optómetra a que te revise esa parte de la visión el gran consejo es que llénate de fuerza yo sé que estás cansado que a lo mejor las cosas no están yendo como antes pues déjame decirte que el universo comienza a conspirar por algo grande y por eso te espero el 27 de noviembre en mi gran conferencia de fin de año va a ser online de forma digital desde tu dispositivo la puedes observar donde haré todas las ceremonias de fin de año todo lo que trae el año chino del tigre de cristal lo que viene en el portal 222 todo no te puedes perder esta conferencia muchos ya se están inscribiendo el cupo es limitado entonces suscríbete ya en alfonsoleon.com en la sección de eventos busca esta conferencia y desde ya o ten tu culpo también puedes comunicarte vía whatsapp al más 1 786 930 9812 voy ahora con este signo líder creativo noble del zodiaco signo del elemento fuego leo tu señal cósmica para ti león y leona del zodiaco en este grandioso horóscopo del 11 al 17 de octubre te sale el arcano de la moralidad y esta es una carta donde últimamente estas como muy ortodoxo muy conservador esta es un momento donde yo te invito signo de leo a que te tome las cosas de forma como más sutil más suave y te des allí la oportunidad de un cambio trascendental en esta carta me están hablando como de un cambio de una transformación tú no puedes seguir actuando de la misma manera o de la misma forma este es un momento donde tú tienes que tener allí como una nueva cualidad y una nueva estructura de vida porque lo que tiene estructura permanece lo que no se desvanece y hay cosas en donde tú no te sientes bien donde a lo mejor quieres renunciar o quieres hacer un cambio radical si te sientes mira nadie está obligando a nadie mientras esté vivo cualquier cambio o milagro puede suceder siempre y cuando tú lo decidas y cierres bien tu ciclo signo de leo en estas cartas del tarot me están hablando para que te vistas en esta semana de un color blanco los tres números de poder tienes el 09 el 45 y el 179 y como yo sé que hay muchas preguntas frente a todo lo que te está sucediendo porque hay cosas que te tienen muy conmovido entra ya en maestrosdeldestino.com que allí es seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial ellos están 24 7 para ti que con una llamada telefónica te puedes consultar en este instante en donde maestrosdeldestino.com dinero amor y salud estoy observando que definitivamente en asuntos económicos este es un periodo positivo aunque déjame decirte que no ha sido de tus mejores años porque así como te ha entrado el dinero así lo has malgastado así lo has botado y ya llegó el momento de colocarse y de aprentarse el cinturón para que realmente puedas tener allí como un beneficio económico que te respalde vienen cambios que son contundentes y en estas cartas del tarot te dicen la carta número uno ahorra número dos deja de estar allí como derrochando o malgastando el dinero porque tú no has creado un plan de ahorro y esto ahora te puede estar sacando facturas frente a tarjetas de crédito o a cosas que tienes que pagar en estas cartas hay como un nuevo trabajo o empiezas a tomar la perspectiva de algo que va a ser contundente nuevo para ti dentro de estas cartas del tarot en asuntos del amor estoy observando que definitivamente aquí hay algo relacionado especialmente para los que están casados o tienen pareja con una hija o un hijo especialmente para los que tienen familia hay que tener mucho cuidado porque su salud no está nada bien o pueden estarte llevando una mala noticia de un familiar en tu entorno solteros y solteras déjenme decirle mira victoria seis de bastos déjame decir de signo de leo que este es un momento donde las miradas donde tú entres o donde llegues prácticamente vas a ser allí como imán vas a de una u otra forma a conectar y a tener cosas maravillosas que te traerán enhorabuena el amor de tu vida en asuntos de la salud cuida tu corazón recuerda que es tu órgano más poderoso y en esos altos y bajos desde el punto de vista emocional puedes estar aquí teniendo una pérdida puedes tener allí una energía o problemas de tensión sea alta o baja es el momento de chequearte con un cardiólogo el gran consejo que yo te doy es que este es un momento de retomar tu camino espiritual últimamente lo has perdido signo de leo y eso como que no te ha generado o prácticamente no has estado como en armonía con tu ser con lo que sientes con lo que quieres expresar entonces para ello te invito signo de leo a que no te pierdas mi conferencia online va a ser el 27 de noviembre donde daré predicciones ceremonias todo lo relacionado al portal 222 que será el año 2022 y que yo sé que esto va a ser la gran transformación para que renazcas como el ave feliz toda la información en mi página web alfonsoleon.com en la sección de eventos allí te me suscribes porque de una u otra forma están pasando por procesos o por circunstancias en donde yo sé que requieres esa conferencia también puedes comunicarte vía whatsapp al más 1 786 930 9812 voy ahora con este signo analítico detallista perfeccionista del zodíaco signo del elemento tierra signo de virgo tu señal cósmica para ti signo de virgo en este horóscopo del 11 al 17 de octubre te sale el arcano del aislamiento y está en una carta donde te siento allí como retraído te siento aislado siento que este es un momento y un proceso en tu vida en donde tienes simplemente que soltar y darte la oportunidad de un cambio de una renovación y de conectar lo que verdaderamente quieres por eso escúchame bien signo de virgo en este momento lo que tengas que llorar lo que tengas que desahogarte si tienes que buscar un maestro espiritual un coach algún terapeuta algún psicólogo hazlo sin miedo porque estás lleno cargado bajo tanta contención tú no aguantas aunque quieras mostrarle al mundo que no te pasa nada por eso te recomiendo para que esta semana te vistas de un color azul oscuro tienes que ir a la profundidad de tus emociones tienes que descubrir por qué esa rabia por qué ese dolor por qué esa no aceptación está en un momento crucial en tu vida y no lo puedes desperdiciar los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 06 el 33 y el 242 y como yo sé que estás pasando por muchos procesos emocionales y hasta espirituales pues entra ya en maestrosdeldestino.com esta consulta te va a llenar y ellos te van a responder cualquier inquietud que tengas en donde maestrosdeldestino.com dinero amor y salud para ti escúchame bien signo de Virgo dentro de estas cartas el mundo se abre para ti de una forma maravillosa este es un momento escúchame en donde estoy observando que se te abren caminos y se te abren fuerzas y conexiones trascendentales cosas relacionadas con el exterior con transnacionales con extranjeros y con tierras lejanas que desde ya te están llamando y es más con la carta del juicio te están diciendo que no sigas en ese trabajo en ese empleo en ese proyecto estás perdiendo tiempo y dinero y déjame decirte que hay cosas nuevas o para las cuales fuiste creado en este plano llamado tierra y para que tomes acción rápidamente esto realmente te va a dar la fuerza te va a dar la conexión y una energía maravillosa por eso debes llevar la tortuga negra cabeza de dragón con el sello lunar esta tortuga te indica el camino y te da una suerte para este fin de año de una forma espectacular la consigues en mi tienda online vidaenpenchuy.com entra y busca todos los amuletos y curas que tengo allí en asuntos del amor los que están casados o tienen pareja están pasando por un proceso delicado a nivel económico es un momento de no derrochar veo en estas cartas que hay algo relacionado como con un viaje que a lo mejor tienen que hacer y tienen que cerrar como un ciclo allí todo inició deberían ir a ese lugar y tratar en lo posible de hacer una limpieza energética desde el punto de vista espiritual en asuntos aquellos que están solteros y solteras déjenme decirle que muchos de ustedes se van a ir hacia otro lugar veo una mudanza con tristeza con frustración porque a lo mejor donde estuvieron pues prácticamente no consiguieron el amor de su vida pero es que no está allí está en otro sitio en asuntos especialmente de la salud cuida cosas relacionadas especialmente con tu cabello no sé con tu imagen como te muestras al mundo veo que te me estás como envejeciendo te hace falta como tomar más colágeno buscar vitaminas hacerte o busca una clínica de antienvejecimiento para que te hagan algún tratamiento porque estás muy descuidado el gran consejo que yo te doy signo de virgo es que llegue el momento de sanar llegue el momento de cerrar ciclos y sobre todo de reencontrarte contigo mismo verás todo lo que esto atraerá para esta nueva etapa de tu vida y como yo te quiero ver próspero feliz y pleno pues te invito a la gran conferencia que daré el 27 de noviembre va a ser una conferencia online que desde la comodidad de tu hogar desde tu casa puedes allí disfrutar de esta gran conferencia de su arquitecto de sueños daré toda la ceremonia todas las predicciones todo lo que trae el año nuevo chino y que debes hacer inscríbete ya en alfonsoleon.com en la sección de eventos allí hay muchos que ya se han inscrito pero sobre todo cuidado porque el cupo será limitado y tú no te puedes perder esta grandiosa conferencia 27 de noviembre ahora voy con este signo que tiene un poder y una energía grandiosa signo del elemento aire Libra tu señal cósmica para ti signo de Libra en este horóscopo poderoso del 11 al 17 de octubre se trata especialmente de esta señal cósmica que se llama la celebración en este momento escúchame bien signo de Libra me haces el favor y me regalan una sonrisa porque en esta semana te veo feliz radiante contento veo que definitivamente vienen cosas maravillosas y todo aquello que fueron nubes grises en los últimos días o meses se dispersa dándosete la apertura de algo importante de una conexión de una fuerza cósmica donde simplemente tienes que decir gracias eso que estaba esperando puede ser una visa puede ser una entrevista un nuevo empleo se te va a dar y te acordarás y me lo vas a escribir por mi instagram arroba alfonsoleón días que a lo mejor no me sigues allí por mensaje directo porque te quiero allí leer y escuchar frente a esta buena noticia no es solamente lo malo a mi me gusta que me escriban también cosas buenas el color para esta gran semana te vas a vestir de un color rojo hay que activar esa energía y verás todo lo bueno que vendrá ya en la última semana que tenemos a mercurio retrógrado ya sabes mi signo de libra agradece conéctate y los tres números de poder que lo que lo tomes tienes el número 03 el 21 y el 433 y como yo sé que hay muchas preguntas positivas que tú quisieras allí hacer muchas respuestas frente a estos nuevos acontecimientos pues entra ya en maestros del destino punto com que allí he seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial ellos están para ti 24 7 también aquí puedes conseguir tu carta astrológica para que te manden ese informe por escrito a tu correo electrónico donde maestros del destino punto com dinero amor y salud mira yo te voy a decir una cosa signo de libra en estas cartas tú has pasado por unos aprendizajes y por unos procesos difíciles pero para que las cosas como te lo estaba diciendo con el tarot de 8 se te den tú tienes ya que definitivamente terminar ese ciclo que tanto dolores de cabezas te ha dado que tantos procesos o energías te han generado como esta convulsión veo en estas cartas del tarot como una traición veo en estas cartas del tarot una energía donde definitivamente tú no puedes seguir allí desde el miedo en este momento tú tienes que enfrentar allí a tus mayores demonios veo en estas cartas que definitivamente salen allí como energías de envidia energías de codicia energías de ira hasta de lujuria y todo esto relacionado desde los negocios o en el lugar donde estás trabajando pero como te digo cuando uno coloca ya finiquito o cierra esa energía pues esto realmente te abre a lo que corresponde en obra y en gracia divina veo en estas cartas del tarot en donde tú tienes que comenzar allí como a tomar una nueva concepción dentro de estas cartas tú no puedes estar allí como desde el miedo tú no puedes estar desde la angustia y para que todo lo bueno se te dé yo te recomiendo que tengas este amuleto que es la tortuga negra cabeza de dragón con el sello lunar esto te da una buena suerte en tus negocios en ese nuevo empleo en ese nuevo proyecto que estás por iniciar lo consigues este amuleto en vida en feng shui.com allí mi equipo envía estos amuletos a cualquier ciudad o país del planeta entonces ya lo sabes vida en feng shui.com y aquellos que están casados o tienen pareja estoy observando que aquí hay como ciertas energías como de rabia energías donde ya tú no aguantas a tu pareja y donde tú tienes que ir buscando tu propio espacio veo que está muy sensible signo de Libra y ahora se te da una nueva oportunidad y una nueva concepción de todo lo que el universo te da hay una nueva tierra para los que están solteros y solteras y se abrirán como a un nuevo cambio o a una nueva apertura de conseguir el amor de su vida en otro lugar en la salud te sanas como de un problema o algo que te estaba perturbando a lo mejor también esa es la buena noticia que próximamente recibirás veo en estas cartas del tarot que hay que tener mucho cuidado con los huesos no sé puedes estar sufriendo de artritis o de ciertos problemas mira muy bien por donde vas caminando o estás haciendo ejercicio porque puedes sufrir de algún esguince o de alguna fractura te lo estoy advirtiendo el gran consejo que yo te doy es que en este instante rodéate de gente positiva este es un momento donde tú tienes que volverte una antena receptora frente a todo lo bueno que te va a pasar por eso no te puedes perder la gran conferencia que daré el 27 de noviembre pero hacer una conferencia online donde allí daré las predicciones las ceremonias todas las cosas maravillosas para que te abras en el portal 222 que es la vibración que tendremos en el nuevo año inscríbete ya en alfonsoleon.com en la sección de eventos porque ojo hay muchas personas que se están inscribiendo y el cupo es limitado y no te puedes quedar sin este cupo también puedes escribir un mensaje vía whatsapp al más 1 786 930 9812 se voy ahora con este signo enigmático signo del elemento agua signo de escorpión tu señal cósmica en este maravilloso horóscopo poderoso del 11 al 17 de octubre mira la carta el arcano de la curación y te felicito signo de escorpión porque la mano de Dios se posará sobre ti sacándote cualquier energía negativa cualquier energía que estaba allí generando problemas angustias limitaciones sale ya de toda esa mala vibra aguantaste esa pava y ahora definitivamente entras en un nuevo ciclo de una gran reivindicación entonces ahora estás listo para que comiences a emprender a prosperar a tener esa nueva energía de plenitud a que te renuevas en cada uno de tus aspectos los colores escúchame bien que de vestirte en esta semana son los colores azules en cualquier tonalidad pero el azul claro en especial signo de escorpión te trae una energía de mucho brillo y de grandes resoluciones los tres números de poder anótalos tienes el 05 el 23 y el 515 y como yo sé que hay muchas preguntas relacionadas a algún cambio o algo que estás por hacer pues entra ya en maestrosdeldestino.com que allí he seleccionado un maravilloso grupo de tarotistas a nivel mundial ellos están 24 7 para ti con una llamada telefónica puedes consultarte en este instante en donde maestrosdeldestino.com allí también puedes conseguir tu carta astral que le enviamos ese informe por escrito dinero amor y salud para ti signo de escorpión definitivamente estoy observando que vas a comenzar o vas a iniciar un nuevo negocio pero eso sí vete con toda la calma tú sabes que todo negocio o todo emprendimiento requiere mucha constancia requiere mucha disciplina el mundo cambió y las cosas no son como meses o años anteriores que hacía dinero de forma más rápida ahora mira lo que vayas a conseguir poco a poco lo lograrás pero tienes que tomar muy buena conciencia yo te recomiendo para que tengas mis dos pulseras mira que yo siempre las cargo es la pulsera deja de verde y la pulsera de turmalina negra con los pillados estas pulseras las puedes conseguir en vida en penchuy.com que va a ser de una gran protección para ti dentro de estas cartas estoy observando que definitivamente de un favor o de algo que hiciste en el pasado ahora la vida te lo recompensa tres veces más dentro de estas cartas tú no puedes estar desde el miedo veo bendiciones veo que te van a llamar como para que seas aliado o para que asesores o seas consultor de algo importante y esto te comienza a dar una nueva plataforma económica frente a todo lo que has vivido últimamente en asuntos especialmente del amor los que están casados o tienen pareja hay mucha sensibilidad ¿sabe? ustedes yo creo que están llegando a una etapa de su vida donde tienen que hablar recuerda que cuando hay confianza buena comunicación y respeto esto realmente te traerá a tu vida como una nueva evolución o van a pasar al siguiente nivel como pareja porque tendrán la oportunidad de darle ese espacio que se merece a esa persona que tanto amas y todas las preferencias es como si se llenara y tomaran una conexión de amor espectacular signo de escorpión soltero y soltera mucho chisme estoy observando aquí como habladuría hay una persona que te quiere quitar esa persona que tanto te gusta en boca cerrada no entra en mosca entonces no vayas a estar diciendo ni comentando nada porque si no te van a estar quitando a esa pareja veo que en asuntos de la salud cuídate de migrañas ciertas energías como de depresión veo que estás pasando por procesos donde requieres un terapeuta y ojo yo sé que eres muy fuerte pero si te puedes desahogar y hacer una terapia en este momento de tu vida no sabes no sabes lo que te va a ayudar el gran consejo astral como te digo signo de escorpión entras en una etapa de curación de sanación de apertura entonces agradece agradece tu ser tu cuerpo y verás todo lo que obtendrás y por eso te espero el 27 de noviembre en la gran conferencia de fin de año mi conferencia estelar que va a ser de forma digital para que no se la pierda ninguno de mis escorpiones de cualquier ciudad o país del mundo entra ya en alfonsoleon.com en la sección de eventos te me inscribes también puedes comunicarte vía whatsapp al más 1 786 930 9812 que ahí mi equipo te da toda la información porque te quiero ver ese día y vamos a hacer algo súper especial para activar la prosperidad en el 2022 ahora voy con este signo de la aventura del crecimiento signo del elemento fuego sagitario tu señal cosmica en este grandioso horóscopo poderoso del 11 al 17 de octubre te sale el arcano de la esquizofrenia y esta es una carta en donde hay muchas cosas que ya no aguantas hay muchas cosas en donde te siento estresado desgastado pasando por proceso pasando por energías y por circunstancias en donde yo te invito a que te calmes a que te tranquilices porque esta semana que estamos en la última semana de mercurio retrógrado definitivamente eso te ha afectado mucho signo sagitario y ahora yo te digo cálmate para signo sagitario y verás como las cosas poco a poco se van a estar organizando en cualquiera de tus áreas de tu vida el color que te recomiendo para esta semana te me vistes de un color gris este color ayuda a tener control de tus emociones de tus sentimientos de lo que estás viviendo y haciendo los tres números de poder tienes el número 02 el número 11 y el 202 como sé que estás pasando por procesos fuertes porque hay que reconocerlos pues entra ya en maestrodeldestino.com realiza todas las preguntas que te inquietan que esto te va a ayudar muchísimo maestrodeldestino.com consulta 24 7 solo para ti vamos a ver dinero amor y salud veo que en la parte profesional definitivamente hay una excelente evolución en estas cartas tú no puedes estar allí desde el miedo signo de sagitario en estas cartas hay un proceso escúchame bien donde ahora veo que hay una gran evolución y ya prácticamente se cierra un ciclo en este último trimestre del año 2021 para que ahora te abras y te abras o sea deja eso que estás haciendo en este sitio usted me vas a ir para otra ciudad para otro país hay una nueva tierra que desde ya te está llamando yo sé que económicamente no estás en tu mejor momento pero vas a tener las herramientas y la ayuda para que puedas hacer este cambio de 180 grados en tu vida por eso es importante que tengas este amuleto en este fin de año es el amuleto de la tortuga negra cabeza de dragón con el sello lunar te darás cuenta lo que te ayudará en estos próximos tres meses puedes conseguirla en mi tienda online vidaenfinchui.com que hacemos envío a cualquier ciudad y país del planeta veo que en asuntos del amor los que están casados o tienen pareja este es un periodo de recuperación de hablar este es un periodo de reorganizar las finanzas y hay una oportunidad que le viene a esa persona que está a tu lado y no se la puede limitar tienes que apoyarle y decirle que sí solteros y solteras eureka mira la carta el haz de copas aquí hay algo muy bonito que va a suceder sobre un encuentro o sobre una persona que definitivamente es la pareja de tu vida y te digo que sí aquello que me estás preguntando si es pero tienes allí que irte con toda y demostrarle que te lo mereces en estas cartas en la salud las mujeres cuiden los senos los hombres el pecho todo lo que tiene que ver con los pulmones veo una recuperación y veo que tu salud por estos días gracias a Dios está estable el gran consejo que te doy es que tienes que meditar te recomiendo para que hagas la meditación del Om Manipad Mejún está en mi segundo canal de YouTube Alfonso León TV 12 arquitecto de sueño hazla por 27 días que te va a ayudar muchísimo y como yo te amo tanto te espero en mi gran conferencia que daré el 27 de noviembre en aquí va a ser online esta conferencia de forma digital en desde cualquier dispositivo celular iPad en tu televisor en el computador puedes verla va a ser una conferencia donde haré las predicciones las ceremonias de todo lo que se abre el año 2022 con el tigre de tierra con lo que hay que hacer porque no te quiero ver allí de una u otra forma este aplastado fracasado todo lo contrario te quiero ver con éxito con prosperidad ¿dónde te inscribes? en alfonsoleón.com allí en la sección de eventos o puedes mandar un whats al más 17869309812 ahora me conecto con este signo del elemento tierra Capricornio tu señal cósmica para ti signo de Capricornio en este horóscopo poderoso del 11 al 17 de octubre te sale el arcano de la curación y esta es una carta hermosa porque tienes allí la oportunidad de sanarte de curarte esa herida ese proceso que a lo mejor fue traumático para ti te recomiendo en especial para que te vistas de un color blanco este color te va a llenar de una fuerza de un poder y de una energía maravillosa los tres números de poder tienes para ti el número 12 el 121 y el 433 los tres números de poder en esa gran conexión trata de jugarlos en esta semana porque tendrás una excelente conexión de un golpe de suerte ya saben que si tienen cualquier pregunta o inquietud pues entra en maestrosdeldestino.com allí te puedes consultar vía telefónica estos tarotistas a nivel mundial que he seleccionado están 24 7 para ti donde maestrosdeldestino.com dinero amor y salud dentro de estas cartas definitivamente aquí hay una excelente oportunidad pero eso sí tú tienes que colocar límites porque definitivamente has estado pasando por procesos situaciones o energías donde hay como ciertas peleas no me gusta el ambiente del lugar donde estás trabajando veo en estas cartas del tarot procesos en donde hay como muchas preocupaciones yo sé que económicamente no estás bien pero hay una mujer que te va a tender la mano te va a ayudar y te va a abrir puertas como nunca es más yo te recomiendo para que lleves la tortuga cabeza de dragón esta tortuga negra con el sello lunar que te abrirá puertas espectaculares lo consigues en mi tienda online vida en fengchuy.com que hacemos envío a cualquier ciudad y país veo en estas cartas mira antes de terminar tu parte económica te recomiendo especialmente si ya no quieres estar allí renuncia o busca algo nuevo porque definitivamente esa empresa donde estás o lo que estás trabajando no te va a dar prosperidad en asuntos de los que están casados o tienen pareja hay una solución y ustedes van a llegar a un acuerdo es más tu pareja va a ser como tus salvavidas o va a ser la persona que te va a ayudar a salir de la crisis emocional o económica en la que te encuentras veo que este es un momento como de darse una pausa signo de Capricornio como de llenar su corazón porque ahorita con la cuadratura escúchame bien del sol en Libra que está siendo Plutón y que está en tu signo esto va a marcar una gran decisión dentro de ustedes solteros y solteras hay la gran oportunidad de una reunión de una fiesta de un encuentro y esto es bien interesante porque vienen personas como de otros lugares personas desconocidas pero allí puedes estar conociendo a alguien muy especial en asuntos de la salud cuida cosas que tienen que ver con los valores de tu sangre colesterol triglicéridos con la hemoglobina con la diabetes puedes estar sufriendo de esto y tienes que hacer ante todo una gran dieta e ir a donde tu especialista el gran consejo que yo te doy es que a partir de ahora tú tienes que darte la posibilidad de una renovación de un cambio y no puedes seguir aquí haciendo lo mismo el universo enhorabuena te va a dar allí una nueva concepción de dónde ir y con quién estar ya definitivamente se venció allí la energía del lugar en donde te encuentras por eso no te puedes perder la gran conferencia del 27 de noviembre una conferencia estelar de fin de año daré la ceremonia las predicciones las curas todo para los dos años nuevos porque está el de occidental y está el chino entonces no te lo vas a perder con el año del tigre de tierra todas las inscripciones están en mi página web alfonsoleon.com en la sección de eventos también puedes comunicarte enviando un whats al más 1 786 930 9812 ahora voy con este signo que tiene una energía y un poder muy grande que definitivamente este ha sido un año de grandes sorpresas signo del elemento aire ¡Acuario! tu señal cósmica para ti acuariano y acuariano en este grandioso horóscopo poderoso del 11 al 17 de octubre te sale el arcano de la participación y aunque estamos en la última semana de Mercurio Retrógrado déjame decirte que esta va a ser una semana de reuniones de empezar a tomar decisiones contundentes o puedes hablar y todo pero trata de no firmar esto espéralo hasta la siguiente semana porque viene un tiempo donde todo comienza a ordenarse donde hay la resolución de algún juicio de algún proyecto de algún empleo de algo importante por eso te digo no es de juego y esta va a ser la semana donde todo prácticamente se van a colocar las cartas sobre la mesa y donde se decidirá tu destino el color para esta gran semana signo de acuario es el color naranja vístete de este color que te va a dar en el rayo de la metafísica oro rubí una energía de prosperidad pero también de protección los tres números de poder anótalos tienes para ti el número 17 el 171 y el 707 y como yo sé estás pasando allí como por ciertas indecisiones y tienes grandes preguntas por hacer pues entra ya en maestrosdeldestino.com y ahí he seleccionado un grupo de tarotistas a nivel mundial ellos están 24 si ya te puedes preguntar lo que quieras que ellos te van a contestar maestrosdeldestino.com dinero amor y salud dentro de este maravilloso tarot estoy observando que en tu economía me dicen las cartas espera que todo se va a ir dando en el tiempo de Dios perfecto dentro de estas cartas del tarot hay una excelente nueva oportunidad veo en estas cartas donde ahora tú no puedes estar allí desde el miedo veo en estas cartas que empieza un nuevo proceso en donde ahora eres tú el que debes tomar esa concepción esa conexión esa energía de lo que tanto buscas es más hay una mujer joven hay una mujer con la cual tú quieres tener algo importante pero dentro de estas cartas del tarot te digo una cosa el universo te va a colocar en un empleo en un proyecto o en un equipo donde ahora tú se si te puedes desenvolver tal cual y como lo querías eso sí tienes que ser muy constante disciplinado desde este trabajo hasta el 2025 que es donde allí prácticamente van a estar reventando todas las palomitas las cotufas las crispetas aquí yo veo que el universo te trae algo muy importante y no debes tener miedo ¿por qué? porque si tú hablas desde la verdad y expones tu historia de vida verás que todo se te abrirá para tu propio bien dentro de estas cartas en asuntos del amor si veo como problemas con tu actual pareja no sé veo como chismes chismes así como de familia entonces trata de hacer una limpieza de hacer fein chui de organizar todo para que las energías vuelvan allí a su lugar hay cosas especialmente de un familiar y te vas a enterar de una muerte de un familiar muy cercano en asuntos de aquellos que están solteros y solteras me dicen las cartas que espera tú has hecho ya todo lo que pasa es que no es el tiempo perfecto pues para abrirte al amor esto lo veo más así el mes de noviembre o de diciembre en asuntos de la salud cuida tu estómago no sé pero la panza o todo lo que tiene con tu estómago se está allí como saliendo eso tiene un barrigón una barrigota y no es porque estés gordo es que está inflamado cosa que tiene que ver con el estómago y con el colon en donde debes cuidar nutricionalmente todo lo que estás consumiendo el gran consejo astral es que este es un momento de verdad de apertura de transformación de cambio pero sobre todo aprovecha las reuniones que próximamente vas a tener por eso te espero en mi gran conferencia online quedaré en vivo el 27 de noviembre curas predicciones ceremonias todo lo que se abre en el año 2022 y que no te puedes perder inscríbete ya en alfonsoleon.com allí en la sección de eventos mi equipo está allí pendiente de inscribirnos a todos porque el cupo es limitado y no te puedes perder esta gran conferencia online comunícate vía whatsapp también al más 1 786 930 9812 cierro este grandioso horóscopo del 11 al 17 de octubre con el signo más místico sensible signo del elemento agua pisis tu señal cósmica para ti pisiano y pisiana en este horóscopo del 11 al 17 de octubre te sale el arcano de la celebración una carta maravillosa veo que todo lo que has estado realizando el universo comienza a conspirar para dártelo este es un momento simplemente de equilibrarte de armonizar de sentir y de abrirte enhorabuena a todo lo que el universo te da simplemente agradece reconoce ábrete enhorabuena a todo lo que el universo te da porque ahora veo que vienen cosas maravillosas es más en este décimo mes del año van a estar sucediendo oportunidades conexiones reuniones energías donde vas a estar en ese momento perfecto para que tomes un nuevo camino de vida te vas a vestir de un color celeste este color te va a ayudar muchísimo para esta gran semana los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 20 el número 243 y el 293 con estas tres conexiones numéricas quiero que preguntes cualquier cosa puedes entrar en maestrosdeldestino.com allí lo que estás viviendo sintiendo ellos te van a dar respuesta está 24 7 con una llamada telefónica puedes consultarte en este instante maestrosdeldestino.com dinero amor y salud mira yo veo que tienes todas las herramientas sobre la mesa signo de Pisces para que tomen la gran decisión de tu vida en este momento tú no puedes estar allí desde el miedo tú no puedes estar desde la angustia desde la depresión todo lo contrario el universo me está hablando para ti signo de agua que ahora lo que vayas a hacer va a ser perfecto y es curioso te lo va a traer como en combo porque no solamente en el trabajo sino que allí puedes estar conociendo a alguien muy especial teniendo cierta sexualidad o placeres disfrutes en algo que ni te imaginaba noticias rápidas reuniones contundentes se activa un nuevo negocio o un emprendimiento que desde hace mucho tiempo querías hacer y que esto realmente te trae enhorabuena cosas grandiosas dentro de estas cartas del tarot en el amor los que están casados o tienen pareja definitivamente ustedes no pueden sentirse allí como solo o descuidar a ese ser que tienes a tu lado porque en este momento requiere de tu amor de tu apoyo de tu energía solteros y solteras sean agradecidos porque próximamente escúchame bien te llega el amor de tu vida y en asuntos de la salud hay que tener cuidado con la próstata también con aquellas energías del aparato reproductor femenino como te digo la próstata para los hombres todo lo que tiene que ver con el útero trompa de falopio con la matriz para las mujeres debería chequearte con algún ginecostetra y los hombres con su urólogo el gran consejo que yo te doy es que en este momento mira tú tienes que agradecer busca las afirmaciones que tengo aquí en youtube sean las 21 afirmaciones para el amor el dinero la salud quiero que empieces a retransformar tu mente porque vienen procesos que son contundentes y va a ser una semana signo de piscis en donde tienes que mostrarte venderte vienen cosas maravillosas con estos 12 signos del zodíaco quiero invitarlo a mi gran conferencia online que daré el sábado 27 de noviembre de este año 2021 va a ser una conferencia que la voy a editar y que cualquier persona no importa la ciudad o el país pueden conectarse conmigo pueden escribir o inscribirse allí en mi página web alfonsoleon.com en la sección de eventos porque el cupo es limitado ya hay muchos que se han inscrito y faltas tú también puedes escribir un mensaje vía whatsapp al más 1 786-930-9812 que allí en mi equipo tiene toda la información de este evento y también de las consultas personales que quieran hacerse con su arquitecto de sueños sígueme en mis redes sociales en facebook en instagram en twitter y mándame alguna foto o algo que preguntas algún video especial que no has conseguido en mi instagram arroba alfonsoleon10 es que yo personalmente te voy a escribir ahora quiero que digamos la afirmación para este cierre de horóscopo diciendo yo nombre y apellido me centro y me abro a las oportunidades que la vida me da yo nombre y apellido me centro y me abro a las oportunidades que la vida me da yo nombre y apellido me centro y me abro a las oportunidades que la vida me da porque estamos pasando por un proceso que es contundente y por eso desde mi amor te bendigo te deseo que tengas una semana maravillosa comparte este vídeo a todos dale like para mí es muy importante en la forma como seguimos evolucionando en este primer canal de luz alfonso león tv quien se despide con todo el amor su gran maestro alfonso león su arquitecto de sueños